Hola, buenas tardes, sí. Hoy empieza, bueno, mañana más bien, empieza otro torneo. Estamos todos dispuestos para viajar, así que nada, contento y entusiasmado con este nuevo torneo. ¿Contento por lo que estás pasando por el nivel futbolístico? Sí, por todo, por todo, por los goles, por el nivel, por el equipo que está encontrando el funcionamiento, porque se están dando los resultados, porque estamos consiguiendo lo que nos habíamos planteado como objetivo. Y nada, hay que seguir, recién van tres fechas, esto recién empieza, así que hay que seguir todavía. Se están adaptando bien los nuevos compañeros también al sistema de juego que tiene Rescargo, ¿no? Sí, así es, todos, todos, porque era nuevo para los chicos que llegaron y nuevo para nosotros, así que de a poco todos nos vamos acoplando a lo que pide el técnico. ¿Cómo ves este partido con Aurora? Siempre es complicado, ¿no? Ese partido con ese equipo, con Aurora, siempre es duro, pero bueno, confiamos en lo nuestro, tenemos que seguir por la senda ganadora, creo que tenemos un buen envión anímico de lo que se consiguió el fin de semana, así que estamos bien, pero bueno, no hay que relajarse. En lo personal siempre aportando con goles, ¿y qué? Sí, es lindo, es lindo siempre aportar con goles, ayudar al equipo, las situaciones se están dando, eso es porque el equipo está funcionando, entonces eso es una cadenita, desde que arrancas desde atrás hasta los delanteros, por ahí a nosotros nos destacamos porque por ahí te toca empujar la pelota, eso es el que hace el gol, pero la verdad es que hay que nombrar a todos los compañeros porque todos estamos haciendo un buen trabajo. ¿Y que ya se piensa en libertadores o todavía no? Todavía no, estamos impacientes también un poco, pero todavía creo que falta, tenemos que seguir haciendo bien las cosas en el torneo y llegar mejor todavía. ¿Y que qué le dices a todas las hinchadas que se están apoyando personalmente a ti y te quieren mucho, no? Gracias, siempre agradecido con el cariño, por el apoyo, que sigan alentándonos, metiéndose a la cancha, yendo al estadio, que bueno, siempre digo que nosotros vamos a tratar de contagiarlos desde adentro.